Y esperando aquí me quedaré, esperándote, esperándote Espectacular, diría Eduardito Eduardo, vení, vení, vení Son versiones de ensayo, esto es espectacular Yo tengo la piel de gallina, lo que pasa es que la gente no lo puede ver, pero tengo la piel de gallina Ahí viene el señor Eduardo Iriart Un maestro Este señor, a ver, dígale a usted cómo lo hizo usted Espectacular Ahí está Mago, vos que sos un entendido mucho de esta música Vení y acercate el micrófono porque si no después no van a... ¿Qué te parece? Porque vos no la habías escuchado La primera es que los escucho y los conozco y la verdad es muy bueno lo que hacen Está bueno así un ensayo para la gente Y es lo que da para adelante esto, la verdad es que los felicito La mejor, loco, la mejor Y eso de no tener bajistas Y mirá vos Ni se notó eso Ni se notó, no, no se nota aparte Escuchame Se nota en vivo Se nota en vivo, puede ser, pero bueno Este, sabemos que... Sí, dale, que metemos un tema ahí ¿Eh? Vamos en la tanda Sí, dale, vamos en la tanda ¿Qué le vamos a meter, Tony? A ver Dale, vamos con la tanda Y vendemos y volvemos Seguimos ensayando en vivo con la gente de Radio Changó Dale la tanda ¿Qué crees? El chiqui Un orgullo que sea el chiqui Y obvio, yo también Cuando me enteré que me dijiste vos Che, viste, chiqui Uy, qué bueno Dije yo La verdad me puse muy contento Porque es una gran persona Este, y anda como un avión Con todas las bandas Así que, espectacular Tiene un adjetivo calificativo Que muy poca gente lo tiene en el ambiente Y ese es el adjetivo calificado serio Es un tipo serio Y es un tipo que labura de verdad Y que la verdad que a nosotros nos viene muy bien Sí Porque es la verdad Hoy en día Todos laburamos Somos todos laburantes Sí, 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 lo sé perfectamente Nos damos el tiempo para poder ensayar Para poder ir a tacuar Y no tenemos el tiempo para poder movernos Y no la conocemos en realidad la noche Nosotros la conocemos la noche Sí, sí Por cómo la conocemos Y por qué vamos a tocar Simplemente por eso Pero no conocemos Una persona Que la atrás de la noche Exactamente Que él la sabe Y a nosotros la verdad Nos enrochece Y que él esté con nosotros Y a mí también me pone muy contento Porque es una persona Que uno respeta Que es una de las De las grandes personas Que labura aparte En la noche Y manejando bandas espectaculares Ya que presentaste al manager Si querías presentar Sí, no Que presente Che Se presente toda la monada Si quieres Los presento yo Preséntalo vos Bueno A ver Germán Tajes Es el acordeonista de la banda Y el tecladista Ahora toca Ahora toca teclado también Un maestro Un amigo En realidad somos todos amigos El señor Toto Bertel En batería Que hoy trajo Bueno, hoy no se olvidó El pie del bombo Pero está bueno Es buenísimo Está bueno Mi amigo personal Hernán López en guitarra Pablito Ponce El activista Él es activista Militante ¿Eh? Exacto Conoce muy bien Latinoamérica En guitarra Y charango Sí señor Uno de los fundadores de la banda El señor Pedado Fernández En bajo Que hoy está tocando un instrumento La casa La casa No se entiende Pero bueno Y después bueno Tenemos lo que es cañería en vivo Que es el payaso El payaso Arias En trompeta Y Coco Escanante En trombón ¿Y el cantante ¿Sabes cómo se llama? No, no El cantante no está El cantante no está No, no No, no El ché El ché El ché Ahora saca las fotos Mientras cantan el tema que viene Y yo te puedo asegurar Que soy La gente en el feo De Gabriel Soto De Tonto Gervas Esta noche también No me gusta Yo te puedo asegurar Que la gente opine A ver si no es el ché El ché El ché El ché de radio Lo he hecho en teatro al ché Le falta la mano El ché mamá Muchachos me voy Porque acá me van a empezar A revolear cosas ¿Sabes qué? Como terminás Buenísimo Bueno Che Vamos a hacer una Estamos hablando De hacer recién Una cosa media loca Pero bueno La gente Vamos a explicarle Qué vamos a hacer Ustedes van a empezar A tocar un tema en vivo Que se llama Amores Amores Lo van a empezar a tocar Y en un momento Yo le voy a hacer la seña Al operador Y va a sonar El tema Ahí Así que De disco Así que para que la gente compare Lo que es un ensayo en vivo Y el tema Así que Es una cosa Que se nos ocurrió acá Y me gustó Y el Tony nos perdona a todos Al Tony lo queremos Tony La semana que viene Hay torta Y de todo Dejo Priscila Que va a traer unas tortillas También Así que vení Claro Vení con las amigas Y todo Que va a festejar Globito y todo lo demás Así que Fiesta, fiesta La semana que viene Así que bueno Lo voy a dejar acá Lo voy a poner acá Al costadito Al señor Este Eduardo Que se va a encargar De filmar esto Yo voy a sacar fotos Mientras tanto Así que va a seguir ensayando Va a seguir ensayando Va a seguir ensayando Va a seguir ensayando En vivo A gente de Radio Chango Hay amores que vienen Hay amores que van Hay amores que hieren Amores que matar Vi la vida tan rara Yo vi la soledad Apuna mi piel tatuada Rime el humo y alquitra Prima vez se ve Sombra que se alejaba Camina la gran ciudad La huella del tiempo se pierde La huella del tiempo se van Hay amores que vienen Hay amores que van Hay amores que vienen Hay amores que van Hay amores que vienen Hay amores que van Hay amores que matan Hay amores que matan Hay amores que van Hay amores que hieren Amores que matan Amores que matan Amores que matan Primavera no llega Primavera no llega En la huella del tiempo se van En la arena o en el viento En la tierra o en el mar Hay amores que vienen Hay amores que vienen Hay amores que van Hay amores que hieren Amores que matan ¡Pオ, mire,رتed Ló,mire, steps Meайн Me cited Me shampoo